En los nacionales, la Fiscalía de Providad abrió una investigación contra la excandidata presidencial por el Partido de Unidad Social, Cristiana Linet Saborío, a quien investigarán por enriquecimiento ilícito, supuesto enriquecimiento ilícito. Según se informa, Saborío habría participado en entrevistas asociadas al lanzamiento de su candidatura, mientras era asesora de una diputada y recibía salario de la Asamblea Legislativa. Ahora, la causa avanza en la fase de recabación y análisis de pruebas, según el Ministerio Público. De momento, el caso se encuentra en una etapa que es privada, por lo que no revelaron mayor información.